Música Bueno, a ver, lo único que tenemos es el día 22 murió y hasta antes de ayer y ayer no tuve una respuesta concreta de lo que había sucedido más o menos y en concreto no tengo nada tampoco a causa de qué y por qué no se sabe todavía O sea que un resultado de autopsia Todavía no está justificado Ahí entra ya el ayuntamiento entra la Generalitat y esperar el papeleo que el ayuntamiento mande al juez de guardia, al juzgado 22 No me queda nada más que esperar No me queda otra ¿No te parece que son demasiados días? Sí, sí, a ver Esperando No, no, para mí ya es demasiado tiempo yo he llegado a acabar en el psicólogo porque yo ya como que habían perdido el cadáver o se lo habían entregado a otro Yo he tenido ya dudas muy, muy fuertes Yo pedí también a mi psicólogo si podía ir a verlo y me dijeron los forenses que no Ahora no tengo nada Lo más duro es para mí Bueno, daros gracias por todas las condolencias Toda la gente que me ha llamado Que ya, bueno, ve, mi hermano se ha ido ya lo dije una vez Se ha ido a lo grande y el recuerdo que queda de él va a ser inolvidable Él no estará viendo yo que sé dónde estará pero no está viendo Y está viendo que yo estoy luchando lo poco que puedo y lo que me dejan por él Cuando ya se vaya sabiendo yo iré informando de lo que vaya saliendo Pero ahora yo estoy igual que todavía no tengo nada nada pijo ni nada en concreto Bueno, y también comunicaros que todavía, como decían algunos piódicos y en algunos medios que el último niño lobo ha muerto Pues no, porque yo todavía estoy aquí Que todavía hay un niño lobo todavía vivo y para dar bastante historia todavía Ah, y luego otra cosa que de la lápida no se ha cobrado ni un puto duro ¿Eh? Como andan diciendo por ahí que se ha cobrado dinero que la lápida no se ha cobrado nada y si hay que cobrar algo me pertenece la parte de mi hermano me pertenece a mí que no se ha cobrado un duro ni ha cobrado yo ni ha cobrado el liceo ni ha cobrado nadie y la lápida está desaparecida ¿Dónde la han metido? ¿Dónde la tienen guardada? ¿A eso que la ponen dejando en su sitio? O que la traigan aquí al mirador del alcalde Ah, al mirador del alcalde también que la vea la gente ¿Ahora la lápida que la tienen? ¿En una habitación encerrada? ¿Hay quien la está viendo? ¿Nadie? Sin tener ni puta idea que era pero bueno Hasta que dio la bendita casualidad de causa que aquel día pasamos tu hermano que en paz descanse y yo Sí, pero mi hermano tampoco no sabía Bueno, pero formaba parte del equipo Si les hubiera visto la cara cuando me lo contaban y que nos quedamos ¡Nen, nen! No sabes lo que hemos encontrado ¿Qué habéis encontrado? Es que es una pasada Lo más sorprendente es encontrar una lápida hebraica del siglo XIV Aquí, en la montaña de Montjuic donde todo el mundo pasa justo al lado del mirador de Miramar O sea, esto es... Sí, pero a ver, tiene que ir una persona que sepa de lo que va que conozca el tema porque si no... Bueno, formábamos el equipo perfecto ¿Cuántas miles de personas han pasado por encima y no se han dado ni cuenta? Nadie se dio cuenta Hasta que pasamos tu hermano y yo ese día Entonces, como no me hayan entendido, ni idea Y queremos dejar muy claro que aunque en varios periódicos se haya afirmado que nosotros hemos cobrado una recompensa al respecto del hallazgo de la lápida todo esto es mentira Ni Antonio ha cobrado nada ni yo he cobrado nada Es más, el heredero en este momento sería su hermano mayor que es Rafa y Rafa no ha cobrado nada ¿Tú has visto algo del dinero de la lápida, Rafa? Sí, yo no tengo ni idea Es que no ha llegado a ver ya de que se llevaron ni la lápida Ni tienes constancia que a tu hermano le hayan dado ningún dinero Bueno, ¿cómo se lo han asesinado a tiempo al pobre? Ni sabes lo que corresponde No, no, no puedo afirmar que no he recibido ni un solo euro que todo esto son cuentos que se están inventando en los medios de comunicación Y también queremos que la lápida sea devuelta a su lugar original a la necrópolis judía de Montjuic Queremos que la lápida repose aquí No queremos que la lápida permanezca olvidada en los sótanos de un museo Es que hay quien la va a ver en un sótano de un museo El museista Sí, quien la va a ver No, lo que ahí va a quedar olvidada Habrá en algunos vídeos que saldrán que los haré yo para enseñar otros nuevos sitios que todavía no se han grabado porque mi hermano los quería grabar conmigo No ha podido hacerlo, lo haré yo solo Que ahí es donde cuando veis los vídeos es donde realmente hemos nacido nos hemos criado Y bueno, ya ha aparecido todas las desgracias que hemos tenido encima Y poco más que puedo decir Cuando se hagan los vídeos vosotros mismos los veréis Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Gracias por ver el video.